Venimos bajando ya de la cumbre del marmolejo Me he quedado rezagado Pero por ahí va Pablo El campamento está pasado, ese horizonte ahí Hoy día 9 de enero del 2009 Hace cumbre la segunda acordada Que participó de la expedición Marmolejo 2009 Vendríamos siendo la segunda expedición organizada por el Club Perro Luande Y gracias a Dios resultó exitosa Una cumbre magnífica, mucho esfuerzo Mucho compañerismo, mucha buena onda Y yo creo que el trabajo bien hecho Generó sus frutos en este momento Así es que eso, un saludo para Perro Luande Nuestro club, al que queremos tanto Y por el que mojamos de una u otra forma la camiseta Una cumbre más para ustedes El 6.000 más austral del mundo La chala se le dobló 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 ¡Ah! El volcán San José Estamos en el hermoso Valle de la Engorda Seguimos bajando hacia el Cabrerío Este es el estero de la Engorda Ya estamos por llegar al Cabrerío Ya donde nos tomará el transfer Con destino a Santiago Escala en Baño Morales La chala se le dobló 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 Aún no se le dobló Y mai ậu Gracias por ver el video. 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 Gracias.